¿Qué pasaría si los fusionáramos? ¡Fusión! ¡Esta vez es perfecta! ¡Por fin aparecerá! ¡El guerrero que derrotará a Mayimú! ¿Qué es ese? ¡Se siente una presencia increíble! ¡Lo han logrado! ¡Fue todo un éxito! ¡Hey cracks! ¿Cómo están? Yo soy Capi. El día de hoy venimos con un regate algo bastante genuino, algo bastante legendario que sin duda tienen que aprender para sus partidos de fútbol. Así es amigos, traemos un regate que es la combinación más letal de Cristiano Ronaldo y Ronaldinho. Así que amigos, espero estés preparado para esta genialidad que vamos a aprender el día de hoy. Déjame en los comentarios si eres fan de Cristiano Ronaldo, la palabra CR7. Y si eres fan de Ronaldinho, déjame tu poderosísimo like. Y por supuesto, si tú no eres de pelea, si eres de dar amor para todos, déjame tu like y tu comentario si es que estos dos cracks son tus ídolos. Bueno crack, espero estés preparado. Y sin más por agregar, ¡empecemos! 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 Lo primero que vamos a hacer cracks en este movimiento va a ser el famosísimo corte de Cristiano Ronaldo, que muchos de ustedes tal vez ya se deben de saber. Pero como ustedes ya lo dominan seguramente, saben que esta clase de movimiento por lo regular se realiza cuando vas corriendo y tienes a un costado del rival para hacer este corte por detrás de él. Pero en esta ocasión lo vamos a hacer algo diferente, ya que ahora lo vamos a aplicar justamente cuando vayamos de frente al rival, en un pequeño versus de uno contra uno. Vamos a realizar ese pequeño toque con parte interna, justamente con nuestra pierna no dominante, para que al momento de darle el toque al balón, pase este por detrás de nuestra pierna dominante, de esta manera. Generando un cambio de dirección al balón de izquierda a derecha. Después de haber hecho esto, lo que vamos a hacer es bajar un poco nuestro centro de gravedad y prepararnos para el siguiente movimiento, el cual va a ser la elástica de Ronaldinho. Pero ojo amigos, en esta ocasión lo vamos a hacer la elástica invertida. Con nuestra pierna dominante, justamente con la parte delantera, digamos que con la parte de los dedos de nuestro pie, vamos a hacer la elástica. Pero comenzando, recuerden, con parte interna y finalizando con parte externa. Recuerden que aquí trabaja mucho el movimiento del tobillo para darle esa pequeña fluidez que la haga verse muy rápida y con mucho estilo. Y así de simple, fusionando estas dos grandes jugadas de estos dos cracks, vas a poder armar un skill bastante letal. Unos tips que te pueden servir para que domines este movimiento a la perfección son. Primero, te recomiendo que estos dos movimientos los practiques siempre por separado para que después, al momento de unirlos, no te cueste tanto trabajo y sea más fácil. Segundo tip crack, tal vez al finalizar el movimiento cuando quieras meter la elástica se te complique un poquito porque sí es un movimiento un poquito más complicado de lo normal al venir terminando de otro skill. Te recomiendo que si es de tus primeras veces que practicas este movimiento, la elástica la hagas en dos movimientos, no solo en uno como es comúnmente verla. Para que te vayas acostumbrando a ella, obviamente esto hazlo sin rival, velo haciendo cuando tú estés entrenando en la cancha tú solo porque obviamente si haces esto en un partido va a ser fatal. Entonces para practicarla esto sería lo ideal. Bueno cracks, hasta aquí el video del día de hoy. Espero les haya gustado este movimiento, este poderosísimo skill. Y por supuesto no olvides suscribirte para que no te pierdas ningún video de los titanes, ningún skill, ningún movimiento que te pueda servir para humillar a tu rival. Y por supuesto si tienes algún amigo crack que sea fan de Cristiano Ronaldo o de Ronaldinho, compártelo este video para que se aprenda este skill de estos dos cracks. Bueno amigos, yo soy Capi y los dejo con estas poderosas repeticiones. ¡Suscríbete al canal!